Quiero que acaben con Martín, tienen otra oportunidad Y esta vez, quiero buenos resultados De mi nadie se burla, nadie Ok prima, tranquila, que esta vez nos vamos a encargar de todo Bien, esta vez, quiero que Martín sufra y mucho Quiero que Martín nunca se olvide del nombre You Lazy Señorita Teté, ¿dónde está la señorita Fanny Garcés? No sé, se hizo humo Mucho gusto señorita Teté La oficina está abierta para cualquier alumna Muy bien Bueno, vamos para seguirle mostrando las instalaciones del colegio Sígame Y después la loca soy yo, ¿por qué te escondiste? ¿Recuerdas lo que te estaba contando? El chico con el que la pasé también Es él, el nuevo psicólogo Hola, eres la chica nueva, ¿cierto? Sí, soy lo nuevo como dicen Espero ponerme al día con los estudios Me llamo Emily Toda la bienvenida, Emily No te preocupes por las tareas Aquí todos nos ayudamos entre sí Si tú me ayudas, yo te ayudo Vale, me parece bien Aunque estoy súper cansada Acabo de llegar y ya me he mandado al cole No he tenido tiempo ni de arreglar mis cosas ¿Y de dónde vienes? Vengo de Cádiz, España Mi papá decidió poner negocios aquí Y establecerlo por un tiempo Y bueno, eso espero Porque eso de estar de cole en cole no es nada divertido Yo creo que se va a hacer demasiado fácil adaptarte Muchas gracias, muy amable Oye, ¿y ese tipo de hace rato? ¿Es tu novio? Pregunto No, solo es un amigo Bueno, es una historia muy larga ¿Segura? Porque está muy cerca de ti Si quieres un protector, yo te puedo ayudar ¡No, niño! Lo del otro día, si quiero Eh, ¿de qué hablas? ¿Cómo que de qué hablas? Salir al cine, a correr, a comer No sé, tú sabes Por algo me robaste un beso ¿O no? Creo que no debería estar aquí No, 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 aguanta, aguanta Está hablando cualquier cosa ¿Qué? Ah, además Si Careca sale con su amiguita, la princesa Yo puedo salir contigo Igual somos amigos Yo creo que estás confundida Tú, fíjate, pasas Con razón todos los chicos dicen que eres un grillo Primero emocionas a alguien Y luego la dejas botada Bueno, al cabo no me importa Solo quería vengarme Bueno, yo me voy Esto no es nada, guardia No, 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 no Espera, espera ¡Emi! Justo ahora se te ocurre aparecer Te cortaste nota ¡Tus piños te pasas! Voy a salir como siempre Que nadie me vea Te estaba buscando, Fanny ¿Y a mí por qué? Estoy a puro, niña Estoy perdiendo a Martín Necesito consejos Qué dramática que eres No llevas ni un mes con Martín Y ya estás pensando negativamente No te pones a pensar que si Martín se fijó en ti Debe ser por algo No sé por qué Pero por algo de ser Igual necesito consejos Yo creo que le gustan las chicas más decididas Más sexys Y tú eres sexy Eso es cierto Pero ya uno nace con eso Pero tú me puedes ayudar Para ser más como tú O al menos intentarlo Ayúdame, Fanny Ay, mi niña Yo tengo mis propios problemas Disculpa Si quieres te pago Ay, pero con qué plata Mira Tengo este dinero que ahorré De todos mis domingos Era para comprarle algo a Martín Pero mejor lo invierto Para ser más sexy Está bien Te voy a ayudar Solo porque me caes bien ¿Ya? Mañana empezamos las clases, Fanny Hola otra vez Hola Tuchinho, ¿qué tal? Te están buscando de tu fanática Oye, no creo que te hagas una mala impresión mía No sé lo que la gente dice Pues esa chica Laila no pensó lo mismo No, lo que pasa es que quería Hacerle sentir bien Le robó un beso Pero no es nada Solo quería distraerla Ya veo Te gusta darle besos a las chicas necesitadas, ¿no? Eso es una propuesta Es broma No creo que pienses que soy un grillo Como dice la gente que no me conoce Me gustaría conocerte Se nota que eres una persona muy agradable Eres todo un caso, Tuchinho Ya, mi amor Todo bien No me digas que este te está molestando Tengo nombre ¿Tú quién eres? Para ti Soy el novio de Emilio No somos nada Lo nuestro terminó hace meses, Chino Yo diría que nos estábamos dando un tiempo Anda, Emilio Hacemos bonita pareja Mira, hasta me cambié de colegio por estar contigo Pero es que yo nunca te pedí que lo hagas Así que ya, déjame en paz, Chino Oye, Chino ¿Cómo te llames? Ella no quiere que la moleste Yo de ti tengo más cuidado ¿Dónde voy a poner esa mano? ¿Qué es el problema? Tendré que darte una lección Por meterte con mi novia Sabes Te iba a decir que no Pero pensándolo bien Sí, acepto tu propuesta ¿En serio? Sí Somos jóvenes Nos queremos Y eso es lo que importa Así que seré tú Mi dupla Sí, seré tú ¿Qué? Mira, Prince, escucha Yo te aprecio mucho No te quiero dar falsas esperanzas Yo aún pienso en la vida